Gracias Hola Vegetta Es que estoy borrachita ¿Y este quién es? La borrachita Sí, la... ¿Qué vende? ¿Estás solo a unos minutitos? ¿Comida? Escúchame, ¿cómo has quedado tú en la carrera? ¿Has ganado? A ver, la primera he quedado el segundo La tercera el primero ¿Qué dices, hombre? ¿Pero qué estás? ¿Corriendo tú todo el rato? ¿Qué comida? Exacto Aroya, ven, ven, ven Escucho No tendrás tú una moneda porque tengo un objeto útil ¿Qué objeto? A ver, ¿para qué quiero yo algo inservible? ¿Inservible? ¿Tú crees que es inservible? A ver, ¿qué es? Mira, te lo voy a enseñar No me lo robes, Aroya No, ya sabes cómo soy Yo solo voy a ir a tu casa a desordenártela A ver ¿Qué es esto? Hostia, una trampilla, ¿eh? ¿Y de dónde lo has sacado tú esto? A ver, no te lo lleves que te estoy viendo las ideas Que no me lo voy a llevar A ver, te digo que Aroya Había formas de ponerse pecho Y no te has puesto más grande Para que no dé contra la pared, ¿no? A ver, necesitaba airbags Para la carrera Ahí han metido la trampilla Sí Pero, pero, ¿y tú? ¿Y tú de dónde has sacado esta mierda? ¡Del culo! ¿De dónde has sacado tú la tuya? Mejor no preguntar Mejor no preguntar de dónde has sacado tú la tuya ¿Eso cuesta cinco monedas en el casino? Que sí, que sí Pero se supone que se descompone en una hora Me imagino ¿Que se descompone en una hora? ¿Pero qué estás haciendo? Efectivamente, se descompone en una hora 39 minutos Vale, toma, mira Te hago el trueque Toma, por ser tú, ¿eh? Por ser tú y porque eras mi jefe, Vegetta Bueno, chicos ¡Me voy! ¡Que me voy al casino! ¡Adiós! Sí Eso es totalmente cierto ¡Suscríbete al canal!